Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar algo que ustedes me han pedido demasiado en los comentarios de los videos. ¿Qué es esto? Siempre me preguntan, ven, ¿cómo entro a un parquero que tenga rampa? ¿Cómo entro? Siempre el carro se me devuelve, se me apaga, me da miedo estrellarme contra la pared de atrás. Bueno, pues el día de hoy les voy a solucionar eso. Entonces, empecemos. También es algo con lo que luchamos un poco cuando los alumnos me contratan, pues obviamente ya en clases presenciales. También es algo con lo que luchamos, pero con un poco de práctica siempre lo sacamos adelante. Bueno, para que se den cuenta, el día de hoy no los traje a cualquier rampa, miren. Los traje a la rampa, miren eso como se ve ese carro allí al fondo subiendo. No es una rampa, no es corta como en la mayoría de casas, sino es una rampa larga y en harta subida. ¿Listo? Miren, aquí todo esto va subiendo, miren. Miren, empieza en la calle y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Bueno, aquí hay un punto donde sube más, miren, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Entonces, aquí sube más, sube más, sube más, bueno, hasta llegar ahí arriba. Bueno, voy a empezar con lo que ustedes no deben de hacer cuando suben una rampa para que no se vayan a equivocar. ¿Cuáles son los errores comunes que ustedes cometen? El primero, sacar el embrague sin acelerar. Si ustedes no aceleran, el carro no va a tener fuerza. Ay, ven, pero llegué al punto de contacto. No importa, la rampa tiene una inclinación ya muy importante. Y así ustedes tengan un carro que tenga una excelente relación peso-torque, peso-potencia, el carro no les va a subir. Yo creo que ni siquiera una camioneta de las traquetas, esas Toyota Prado, tampoco sube. Yo creo que esas camionetas tampoco son capaces de subir una rampa con el solo embrague. Toca ayudar con el acelerador. ¿Listo? Sacar el embrague sin acelerar, miren. Entonces, espero a que baje un poquito el tacómetro. Saco el embrague sin acelerar, se apagó. ¿Ven? Eso es lo que sucede, eso es uno de los errores que ustedes suelen cometer. Y el segundo error que ustedes cometen, y que también les da mucho miedo, se me dio el carro para adelante, no me sube, es que aceleran, pero no sacan el embrague. Si ustedes no sacan el embrague, obviamente, caja y ruedas, o sea, bueno, motor y ruedas mediante la transmisión, no se van a unir y el carro no va a salir hacia donde necesitan, que es hacia atrás. ¿Listo? Ustedes deben de pasar por el punto de contacto, pero acelerando para que el carro tenga la potencia necesaria para ir hacia atrás. Pero si no sacan el embrague y aceleran, pueden llegar a la zona roja del acelerador y el carro no les va a hacer caso. Sacaron el embrague hasta el punto de contacto, ¿sí? Aceleran. Y el carro, de todas maneras, se va para adelante. No les hace caso. ¿Por qué no les hizo caso? Porque no sacaron el embrague. Deben de combinar acelerador y ir sacando el embrague. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lo que debemos de hacer es, lo primero, bueno, con el freno puesto, pues para que se ayuden, ¿no? Para que sea un poco más fácil. Con el freno puesto, ustedes sacan el embrague hasta que el tacómetro baja. ¿Y por qué hasta que el tacómetro baja? O el carro tiembla para los que no tienen tacómetro, ¿no? O sea, el carro empieza a temblar o el tacómetro se baja. ¿Eso qué quiere decir? Que llegamos al punto de contacto. Ya lo estamos rozando al punto de contacto. ¿Listo? Ahí, ¿qué hacen? Sin sacar más el embrague, porque si lo sacan más pasa el error número uno que les dije. Aceleran primero y una vez que el carro suene, el carro tiene que sonar. No le tengan miedo a que el carro suene. El carro tiene, un motor debe de sonar. ¿Listo? Cuando el carro suene, aceleradito. Tampoco lo van a reventar, pero pues sí aceleradito. Por ahí, no sé, 2.000, 3.000 revoluciones. Para los que no tienen tacómetro, dan entre un 20 y un 50%. Rada, lo aceleran y ahí sí sacan el embrague. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, hacen bajar el tacómetro un poquito. Listo. Aceleran constante y empiezan a sacar el embrague suavemente. Y lo pueden dejar en un mismo punto. O sea, cuando el carro les haga caso, dejan en un mismo punto el embrague. Si el carro, miren, aquí el carro me perdió fuerza. Entonces, saco un poquito más el embrague sin sacar el acelerador. Antes, si lo pueden meter un poquito más, mejor. ¿Listo? Y así, hasta que les entre. Bueno, y finalmente, para los de la maniobra más difícil. Tienen que subir la rampa. Sin embargo, atrás tienen una pared o algo que les estorbe. Y la tienen que subir con cuidado. O sea, no pueden coger impulso. En el método anterior que les acabé de decir. El carro agarra unos 8 o 9 kilómetros por hora. En el peor de los casos, unos 5 kilómetros por hora les agarra subiendo la rampa. O sea, yo sé, no es mucho. Pero a la hora de irse acercando a una pared, si es demasiado. Cuando uno se va acercando a una pared, uno tiene que ir entre 0 y 1 kilómetro por hora. Uno tiene que ir muy despacito. ¿Cómo hacer esto? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, ustedes van sacando el embrague y bueno, lo del punto de contacto. Aquí arriba les voy a dejar un video. Aquí arriba les voy a dejar un video donde yo hablo del punto de contacto. Bueno, ustedes cuando hunden el embrague al fondo, digamos que lo tienen al 0% de sacado. Y cuando lo sacan, pues totalmente arriba es el 100%. El punto de contacto de los carros varía. Algunos lo tienen en el 30%, otros en el 50%, otros en el 60% inclusive. La mayoría de carros tienen el punto de contacto en el 50% de la salida. Otros como este, digamos, lo tienen como al 25%, al 30% de la salida. No importa, eso va variando dependiendo del carro. Cuando ustedes están en ese punto de contacto, es como un 3% de recorrido. Ustedes tienen que ir jugando en ese 3% de recorrido. Entonces pónganle que a este carro le queda en el 30% de la sacada. Ustedes tienen que ir jugando entre el 30% y el 33% de la sacada, dependiendo de lo que vayan necesitando. Entonces, ustedes aceleran y sacan un poquito el embrague. Ese 3% y el carro les avanza hacia atrás. El problema es que ustedes se quedan ahí, les coge mucha velocidad. Entonces, de nuevo, ustedes tienen que hundir un poquito el embrague y sacar acelerador. Entonces, si ustedes hacen esto, o sea, aceleran y sacan el embrague, el carro se les va hacia atrás. Y si hacen esto, el carro les pierde impulso. ¿Listo? Y así ustedes van jugando para que el carro suba, pare, suba, pare de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Lo que tienen ustedes que hacer es una combinación entre el acelerador y el embrague. ¿Listo? Entonces, ustedes aceleran y sacan el embrague suave un poquito para ir hacia atrás. Y si ustedes quieren que el carro les pierda velocidad, sacan un poquito el acelerador y hunden el embrague. No es si alcance a ver en la cámara. Es algo muy pequeño. Miren, si yo quiero que el carro me avance, saco un poquito el clutch y acelero al mismo tiempo. Pero si quiero que me pierda impulso, entonces, ¿sí ven? Hunde un poquito el clutch. Miren, es ese juego, miren. Acelero y suelto. Undo clutch y suelto acelerador. Acelero y suelto. Undo clutch. ¿Sí ven? Ahí ustedes van jugando con eso. Y ahí el carro se les va yendo muy despacio. Depende de lo que ustedes necesitan, así mismo. Miren, ahí no estoy frenando ni nada, pero el carro me va avanzando muy lentamente hacia atrás, dependiendo lo que yo voy necesitando. Es algo que obviamente no se hace a la primera. Toca practicar demasiado, pero practicando lo pueden hacer. Yo no nací aprendido. A mí me tocó practicar eso, pero lo logré hacer. Obviamente, si ustedes digamos, bueno, ya no pudieron o la persona del lado no les tiene paciencia, van a decir, bueno, ya saben, ¿no? Yo aquí abajo les dejo el link, pues, para que miren cómo pueden contratar a un profesor. Bueno, en este caso a mí, pues, para que les enseñe ese tipo de táctica. ¿Listo? Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden suscribirse y, bueno, comentar aquí abajo qué otra duda de manejo quieren que les haga. Bueno, ya que me mejoré de mi rodilla, les puedo seguir solucionando dudas al volante. Nos vemos en un próximo video. Bye.